El Ejército de la Vida El Ejército de la Vida ¿Qué contenían esos embalajes? Solo un envío de grano de Andoral No hay que preocuparse, mi Lord Ya se ha repartido entre los habitantes ¡Oh, no! La Plaga no tenía como objetivo matar a mi gente Sino convertirla en muertos vivientes ¡Defendéo! Lucho por la luz Por el honor No es necesario hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia ¿Sí, amigo mío? Como desees ¡Otro bajón! La luz es mi fuerza ¿Qué? Bien ¿Hay algún peligro? ¿Otro bajón? Claro No es necesario hacer una reverencia Por supuesto La luz es mi fuerza ¡Otro bajón! ¿Sí, mi Lord? ¿Qué? ¿Qué es eso? Muy bien ¡Otro bajón! ¿Más trabajo? Bien ¿Qué? ¡Príncipe Artas! Han llegado las fuerzas de los muertos vivientes ¡Manteneos firmes! Somos los electos de la luz ¡No caeremos! Soy tu siervo Lucho por la luz No es necesario hacer una reverencia ¿Qué te preocupa? Por supuesto Lucho por la luz Por el honor ¿Hay algún peligro? ¡Otro bajón! ¡Claro! ¿Más trabajo? ¡Atacan con nuestras fuerzas! Entonces No es necesario hacer una reverencia ¡Edificio terminado! ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Sí, mi señor No es necesario hacer una reverencia Por supuesto ¿Hay alguien herido? ¿Hay algún peligro? Sí, mi señor Investigación finalizada Bien No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia ¡A trabajar! Edificio terminado ¿Qué es eso? ¿Qué? Edificio terminado Entonces allá voy ¿Más trabajo? Bien Lucho por la luz Un plan sólido Por supuesto ¿Se necesita mi ayuda? ¿Hay algún peligro? ¿Qué es eso? Lucho por la luz ¿Hay algún peligro? No te preocupas La luz es mi fuerza Edificio terminado ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces allá voy No es necesario hacer una reverencia Actualización completada Edificio terminado ¿Sí, Milón? Bien Investigación finalizada Lucho por la luz ¿Sí, amigo mío? No es necesario hacer una reverencia ¿Monstruo bajo? Edificio terminado Edificio terminado ¿Qué es eso? Bien Entonces allá voy La luz es mi fuerza ¿Se necesita mi ayuda? Actualización completada Actualización completada Se necesita más madera ¿Sí, Milón? Bien ¿Más trabajo? Actualización completada Entonces allá voy ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia Atacan a nuestras fuerzas Actualización completada No es necesario hacer una reverencia Atacan a nuestras fuerzas Atacan a nuestras fuerzas Lucho por la luz La luz La luz es mi fuerza ¡Otro bajor! No es necesario hacer una reverencia Actualización completada ¡Claro! Por supuesto Lucho por la luz Por el honor ¿Hay alguien herido? La luz es mi fuerza Atacan a nuestras fuerzas Lucho por la luz Atacan a nuestras fuerzas Por supuesto Por el honor Lucho por la luz Atacan a nuestras fuerzas Por supuesto ¿Sí, amigo mío? ¿Qué necesitas? ¿Hay algún peligro? Por el honor Por supuesto Claro Un plan sólido ¡Listo para la acción! ¿Qué? Actualización completada Bien No es necesario hacer una reverencia Más trabajo Más trabajo O trabajar Investigación finalizada Cerrado y cargada Cerrado y cargado Sí, mi señor ¿No es necesario hacer una reverencia? Claro Un plan sólido No es necesario hacer una reverencia ¿No es necesario hacer una reverencia? ¿No haría olvidado la justicia? Claro ¡Atacan a nuestras fuerzas! ¡Sí, mi señor! ¡Dejádmelos a mí! ¿Qué necesitas? ¡Di la palabra! ¡Al ataque! ¿Qué necesitas? ¿Qué te preocupa? ¡Di la palabra! ¿Hay alguien herido? Como desees. Soy tu siervo. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Más trabajo? Entonces, allá voy. Investigación finalizada. ¿Qué? ¡Listo para la acción! ¿Qué es eso? No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Por el honor. Un plan sólido. Por supuesto. Edificio terminado. ¿Qué? Edificio terminado. Se necesita más oro. Muy bien. Bien. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Nuestro pueblo está bajo asedio. ¡Nuestro pueblo está bajo asedio! ¡Nuestro pueblo está bajo asedio! ¿Qué es eso? Se necesita mi ayuda. Ahora mismo. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¡Más rápido, hermanos! Si perdemos este envío, el señor nos arrancará el pellejo. Edificio terminado. No tienes remedio. Por mi padre, el rey. Edificio terminado. ¡Siente mi cólera! Por supuesto. Estúpido bellaco. ¡No tienes remedio! ¿Qué te preocupa? Por supuesto. Sí, mi señor. Bien. Solo espero que el grano no haya llegado a más aldeas. ¡Nuestra fuerza está bajo a ser! ¡Claro! Mi fuerza. ¡Ataca con nuestras puertas! No es necesario. ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¿Se necesita mi ayuda? La luz es mi vida. ¿Qué? Muy bien. ¿Más trabajo? Sí, mi señor. ¿Sí, milord? Bien. ¿Más trabajo? Sí, mi señor. ¿Sí, milord? Muy bien. ¿Más trabajo? Bien. ¿Qué es eso? Muy bien. ¿Más trabajo? Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. ¿Hay alguien herido? Sí, milord. ¿Entonces allá voy? ¿Hay algún peligro? Claro. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. Investigación finalizada. Actualización completada. Bien. ¿Más trabajo? ¿Entonces allá voy? Investigación finalizada. ¿Hay algún peligro? Por supuesto. Nuestro pueblo está bajo asedio. No es necesario hacer una reverencia. Investigación finalizada. Lucho por la luz. Un plan sólido. Claro. No es necesario hacer una reverencia. La luz es fuera. He venido a limpiar esta tierra. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? No. ¿Hay algún peligro? ¿Qué? Muy bien. No es necesario hacer una reverencia. He venido a limpiar esta tierra. Por el honor. ¡Listo para la acción! ¡Listo para la acción! ¿Qué te preocupa? ¿Hay alguien herido? Construye más granjas. ¿Más trabajo? Bien. ¿Sí, Milón? Sí, mi señor. Lucho por la luz. La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. ¡Nuestro pueblo está bajo el centro! La luz es mi fuerza. Un plan sólido. ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. ¡Órdenes! ¿Se necesita mi ayuda? Sí, amigo mío. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay alguien herido? ¿Qué? ¿Un peligro? Sí, amigo mío. Edificio terminado. Lucho por la luz. Edificio terminado. ¿Más trabajo? Sí, mi señor. ¿Señor milón? Lucho por la luz. Claro. Di la palabra. Allá voy. Claro. ¿Órdenes? ¿Tenéis un objetivo? Vale. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. Cerrado y cargado. Por el honor. La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. ¿Qué? Edificio terminado. Sí, milón. Entonces, allá voy. ¿Hay algún peligro? Claro. Edificio terminado. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué? Sí, mi señor. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Qué necesitas? ¿Hay algún peligro? La luz es mi fuerza. Por el honor. No es necesario hacer una reverencia. ¿Puedo ayudar? No es necesario hacer una reverencia. Hola. La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Listo para la acción. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. Sí, amigo mío. ¿Cómo de eso? No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. Ataca con nuestras puertas. Cerrado y cargado. ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. Actualización completa. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. Un plan sólido. Ataca con nuestras puertas. La luz es mi fuerza. ¡Ha llegado la justicia! No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. No es necesario. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. 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 Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. Pero misma esarle, ¿cómo no lo he escuchado? ¿Hay alguien herido? Se necesita más oro. Listo para la acción. Se necesita más oro Se necesita más oro La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? ¿Qué te preocupa? ¡Construye las granjas! ¿Qué es eso? Actualización completada ¡Cerrado y cargado! ¡Entonces allá voy! ¿Más trabajo? Muy bien No es necesario hacer una reverencia Sí, amigo mío No es necesario hacer una reverencia Por el honor Un plan sólido Por supuesto La luz es mi fuerza ¿Se necesita mi ayuda? ¿Hay algún peligro? La luz es mi fuerza Lucho por la luz Siente mi cólera ¿Hay algún peligro? Por mi paz, el rey Edificio No es necesario hacer una reverencia No es necesario hacer una reverencia Estúpido bellaco ¿Se necesita mi ayuda? Claro ¿Qué? Entonces allá voy ¿Qué es eso? Bien Lucho por la luz Sí, amigo mío Cerrado y cargado No es necesario hacer una reverencia La luz es mi fuerza Por supuesto Por el honor Edificio terminado Edificio terminado He venido a limpiar esta tierra ¿Qué? Nuestro pueblo está bajo asedio No es necesario hacer una reverencia ¿Habrá alguien herido? No es necesario hacer una reverencia Por supuesto No es necesario hacer una reverencia ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia ¿Hay alguien herido? Solo soporta luz Siente mi cólera Ataca con nuestras fuerzas La luz es mi fuerza Lucho por la luz ¿Qué te preocupa? ¿Sí, milord? Sí, mi señor ¿Qué es eso? Entonces allá voy La luz es mi fuerza ¿Hay algún peligro? Un plan sólido ¿Se necesita mi ayuda? No es necesario hacer una reverencia Por supuesto La luz es mi fuerza ¿Sí, amigo mío? Lucho por la luz ¿Hay alguien herido? La luz es mi fuerza Sí, amigo mío Sí, mi señor Edificio terminado Sí, mi señor Bien ¿Hay algún peligro? ¿Hay alguien herido? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La luz es mi fuerza Sí, mi señor Bien ¡Dejádmelos a mí! Sí, mi señor ¡Cerrado y cargado! ¿Qué necesitas? Claro. ¿Más trabajo? ¡Taracan a nuestras fuerzas! Entonces, allá voy. ¿Órdenes? ¿Hay algún peligro? ¿Qué te preocupa? La luz es muy fuerte. ¿Hay alguien herido? Mucho por la luz. ¿Hay algún peligro? Sí, amigo mío. No es necesario hacer una reverencia. No tienes remedio. La luz es mi fuerza. Siente mi cólera. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. Por mi paz, el rey. ¿Qué te preocupa? ¿Sí, amigo mío? Actualización completada. La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. Claro. La luz es mi fuerza. ¿Qué es eso? Bien. Sí, mi señor. ¿Hay algún peligro? La luz es mi fuerza. ¿Se necesita mi ayuda? Lucho por la luz. Un plan sólido. ¿Tiene herido? La luz es mi fuerza. Por el honor. ¿Qué te preocupa? Lucho por la luz. ¿Hay algún peligro? Sí, amigo mío. Soy tu sien. No es necesario hacer una reverencia. Lucho por la luz. ¿Se necesita mi ayuda? Un plan sólido. No es necesario hacer una reverencia. Por el honor. Lucho por la luz. Edificio terminado. Claro. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay alguien herido? La luz es mi fuerza. Edificio terminado. Se necesita más. ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. ¿Qué te preocupa? ¿Qué es eso? ¿Qué? Bien. ¿Hay algún peligro? Listo para la acción. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Listo para la acción. La luz es mi fuerza. Di la palabra. Sí, mi señor. Sí, mi señor. No es necesario hacer una reverencia. Di la palabra. Bien. Lucho por la luz. ¿Hay alguien herido? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué te preocupa? Cerrado y cargado. No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Se necesita mi ayuda? No es necesario hacer una reverencia. Soy el tirador que buscáis. Es hora de irse. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? Listo para la acción. ¿Órdenes? Sí, amigo mío. Actualización completada. Lucho por la luz. Un plan sólido. ¿Qué te preocupa? ¿Tenéis un objetivo? La luz es mi fuerza. Sí, señor. No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. Soy el tirador que buscáis. ¿Hay alguien herido? Ahora mismo. No hay maná suficiente. He venido a limpiar esta tierra. Como deseo. Sí, señor. ¿Tenéis un objetivo? ¿Se necesita mi ayuda? Nuestro pueblo está bajo asedio. Lucho por la luz. ¿Hay alguien herido? No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? ¿Se necesita mi ayuda? Soy tu siente. No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Lucho por la luz. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. Siente mi cólera. ¿Hay algún peligro? Claro. Por mi padre, el rey. ¿No es necesario hacer una reverencia? Lucho por la luz. ¿Hay alguien herido? La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. ¿Sí? ¿Me necesita mi ayuda? ¿Sí, mi no? Nuestro pueblo está bajo asedio. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay alguien herido? No es necesario hacer una reverencia. ¿Qué te preocupa? Ahora mismo. La luz es mi fuerza. La luz es mi fuerza. Lucho por la luz. Por supuesto. La luz es mi fuerza. ¡Ataca con nuestras fuerzas! ¿Hay algún peligro? Claro. La luz es mi fuerza. ¿Qué te preocupa? ¿Hay alguien herido? ¡Listo para la acción! ¿Más trabajo? Muy bien. ¿Qué? Entonces, allá voy. Bien. Lucho por la luz. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. Una mina de oro está agotada. Cerrado y cargado. ¿Hay algún peligro? Cerrado y cargado. Lucho por la luz. No es necesario hacer una reverencia. ¿Sí, amigo mío? Lucho por la luz. Sí, mi señor. La luz es mi fuerza. ¿Qué necesitas? Edificio terminado. ¿Qué es eso? Entonces, allá voy. No es necesario hacer una reverencia. ¿Órdenes? Claro. Bien. ¿Sí, señor? No es necesario hacer una reverencia. Nuestro pueblo está bajo asedio. ¿Hay alguien herido? Lucho por la luz. ¿Se necesita mi ayuda? Por supuesto. La luz es mi fuerza. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Sí, amigo mío. ¿Hay algún peligro? ¡Ha llegado la justicia! ¡Sacemos nuestras fuerzas! La luz es mi fuerza. ¿Hay algún peligro? Lucho por la luz. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. 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 Por supuesto. ¿Qué necesitas? ¿Qué necesitas? No es necesario hacer una reverencia. ¿Más trabajo? Bien. ¿Hay algún peligro? Di la palabra. ¡Allá voy! Bien. Soy el tirador que buscáis. ¡Edificio terminado! ¿Qué? ¿Qué es eso? Entonces, allá voy. La luz es mi fuerza. Por el honor. Actualización completada. ¿Qué te preocupa? No es necesaria ser una reverencia. ¿Sí, amigo mío? Nuestra mina de oro se ha derrumbado. ¿Sí, Milón? ¿Qué? ¿Sí, Milón? ¿Qué? ¿Qué es eso? Bien. ¿Más trabajo? Muy bien. ¿Hay algún peligro? Un plan sólido. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Sí, amigo mío? La luz es mi fuerza. ¿Hay alguien herido? No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. El inventario está lleno. Por supuesto. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay alguien herido? ¿Se necesita mi ayuda? Como desees. No es necesario hacer una reverencia. Un plan sólido. Lucho por la luz. Claro. ¿Se necesita mi ayuda? La luz es mi fuerza. ¿Qué te preocupa? Por supuesto. No es necesario hacer una reverencia. El inventario está bajo asédico. La luz es mi fuerza. ¿Se necesita mi ayuda? ¿Hay algún peligro? No es necesario hacer una reverencia. ¿No es necesario hacer una reverencia? Lucho por la luz. Nuestro pueblo está bajo asédico. ¿Se necesita mi ayuda? No es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Sí, amigo mío. La luz es mi fuerza. Nuestro pueblo está bajo asédico. Un plan sólido. ¿Hay alguien herido? No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. Nuestro pueblo está bajo asédico. Un plan sólido. Por supuesto. ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una fuerza. ¿Sí, mi lobo? ¿Más trabajo? No es necesario hacer una reverencia. No es necesario hacer una reverencia. ¿Hay algún peligro? ¿Qué te preocupa? No es necesario hacer una reverencia. La luz es mi fuerza. Una fuerza. Un plan sólido. Por el honor. Atardando nuestras fuerzas. Por supuesto. Por el honor Un plan sólido Es imposible Son interminables, siempre hay más Gracias Por el honor Un plan sólido Por el honor Claro Por el honor Un plan sólido Por supuesto Por el honor Claro Un plan sólido Claro Por supuesto Claro Por el honor Por supuesto Que la luz Me dé fuerza Por Lorda Aeron Por el rey Uther No podías llegar en mejor momento No lo celebres todavía, hijo Todavía falta mucho para que esta batalla termine Me sorprende Me sorprende que hayas mantenido las cosas en pie tanto tiempo, muchacho Si yo no hubiera llegado justo en ese momento Mira, he hecho lo que he podido, Uther Si hubiera tenido una legión de caballeros cabalgando a mis espaldas, habría... No es el momento de dejarse llevar por el orgullo Lo que hemos afrontado aquí era solo el principio Las filas de los muertos vivientes se refuerzan cada vez que uno de nuestros guerreros cae en combate Entonces deberíamos atacar a su líder Iré a Stradholm y mataré a Malganys con mis propias manos si es necesario Tranquilo, muchacho Por muy valiente que seas, no puedes aspirar a derrotar tú solo a un hombre que manda a los muertos En ese caso eres libre de seguirme, Uther Yo voy Contigo o sin ti